El mágico J-Tracks Ey, 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 ajá, ajá, ajá Reque, 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 reque Esta es una historia de la vida real Del barrio, 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 la calle Reque, reque, reque Yo era un chamo tranquilo, estudiaba y trabajaba Ayudaba a mi familia con lo que ganaba Me iba bien, ya que con nadie me metía Pero cuando uno está en el barrio, todo varía En un tiempo me sometían y asaltaban todo lo que tenía Debía darles toda la plata que ellos me pedían Un día, regresé y mi casa estaba vacía De vaina dejaron la cama donde uno dormía Mi madre sufría y lloraba cada vez que recordaba Cómo nos robaban y a la vez la violentaban La plata que yo ganaba era pello, llenase el bucha Y todo esto pasaba porque me veían como un peluche Porque siempre he sido el día tranquilo Un chamo sano, razón porque esta desgracia se escapó de mis manos Me vieron como un paisa porque siempre he sido quieto Se la comieron conmigo poniendo en reto mi respeto Hasta el más tranquilo siempre se cansa Y después de ser víctima quiere esta matanza Después que matas uno ya no te queda esperanza Seguí en el malandrego hasta que te maten de panza Hasta el más tranquilo siempre se cansa Y después de ser víctima quiere esta matanza Después que matas uno ya no te queda esperanza Seguí en el malandrego hasta que te maten de panza De la bronca me fui donde mi primo que era Ampa Y con él fue que empezó mi cacería y mis trampas Me metí pa'l barrio con un 3-8 cañón de pitillo Y como una 20 bala en el bolsillo Sabía que no matar era un mandamiento de la Biblia Pero debía vengar mi moral y la de mi familia Vi el primero con cara de satisfecho por sus hechos Todas las balas se las descargué entre cara y pecho En un mes a todos los desmantelé Pa' mi justicia era cada cráneo que volé Igual que me sometió cuando era niño le iba a cobrar cuentas Hice una lista donde anoté como 50 Subía mi cuenta, mucha gente moría Unas culebras y otros que quizá no se lo merecían Mi primo y yo éramos la cara del espanto Por donde pasábamos solo se oía muerte y llampos Hasta el más tranquilo siempre se cansa Y después de ser víctima quiere esta matanza Después que matas uno ya no te queda esperanza Seguí en el malandrego hasta que te maten de panza Hasta el más tranquilo siempre se cansa Y después de ser víctima quiere esta matanza Después que matas uno ya no te queda esperanza Seguí en el malandrego hasta que te maten de panza De un día pa' otro mi vida dio un cambio imaginado Ese chico que era sano ahora es el más buscado Un día mi primo dijo que tenía un tipo Campaneado con 500 palos Solo había que pegarlo Fuimos a campanearlo ya en un carro Salimos juntos armados dos horas antes Ya estábamos en el punto Supuestamente el plan era esperar que el tipo entre Mi primo lo pega y sacó la plata de la caja fuerte Cuando le iba a preguntar por qué el tipo tanto se tarda No pude ni hablar solo sentí unos tiros en la espalda Quizás no morí por todos los tiros que me pegaban Sino por la sorpresa de ver quien me los daba Mi primo y mi único amigo se convichó Con la culebra mía que a la final me pichó Ganando plata y cartel con mi pellejo de trofeo Matándome me decía Nadie quiere a nadie primo Por lo menos no es la ley del malandreo Hasta el más tranquilo siempre se cansa Y después de ser víctima quieres dar más tancia Después que matas uno ya no te queda esperanza Seguien el malandrego hasta que te mate. 대fansa Hasta el más tranquilo siempre se cansa Y después de ser víctima quieres dar más tancia Después que matas uno ya no te queda esperanza Seguien el malandrego hasta que te mate. 대fansa Esto es un caso de la vida real Para crear un poco de conciencia En todos esos barrios y esos callejones Donde el silencio es la única voz Escúchala, Reque, J-Tracks Reque, J-Tracks